Como argentino y como es combatiente, yo pienso que los ingleses tenemos que reventar la cabeza. Ya todos saben lo que significa jugar contra la tierra para los argentinos, es una cuestión de orgullo. Después de lo que ha pasado en la guerra creo que no hemos unido más. Ahí va Bati, error, error Bati, pasamos al cuarto de final. Me encanta verle ganado los ingleses, gracias Argentina, gracias muchachos, afuera en la tarde del mundial. Mandar los ingleses a casa lo más lindo, lo más lindo, qué lindo, qué satisfacción. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las malvinas, argentinas, clama el viento y ruge el mar. ¡A los piratas! ¡Argentina, Argentina! Todos los piratas tienen atropellos que aclarar. Deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Inglaterra, querido, te vamos a cagar a tiro. Esto viene en el arrastre del 66 cuando Ratín lo expulsaron. Luego de mi expulsión el partido queda suspendido de 30 a 35 minutos. Y luego de estar 10 o 15 minutos sentado en la alfombra, que me pareció el lugar más lindo para seguir presenciando el partido. Viajo hacia el vestuario cuando paso cerca del banderín del corne, que está flameando la bandera inglesa. La retuerzo. De ahí es más, me empiezan a tirar con lata de cerveza. Y me voy al vestuario y termina el primer capítulo de mi expulsión en Wembley. Maradona en el balón, siempre en peligro. Láser fuera de la parte. Y Vance Valdana, no puede volver. Maradona está ahí. Vance es arriba del barco. ¿Y ese gol va a ir a la alfombra? El chico se salió y Maradona lo expulsó. Y el barco está diciendo que fue gol. Los muchachos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero era un abrazo diciendo, estamos robando. Entonces, digo, bueno, pero sí, escúchame, el que le robo a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y las Malvinas, y el imperialismo, ¿qué tiene que ver Beckham o Paul Schoen con Margaret Thatcher? ¿Y qué tiene que ver el burrito ortega con Galtieri? Sí. Nada. Es bueno que podemos ver que las personas argentinas y las personas inglesas pueden ser muy buenos amigos ahora. ¿Qué sentís ahora? Ahora, creo que, mientras que no hablamos de fútbol, somos todos amigos. Marchando, una de piratas, larga vida y gloria eterna. Para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas.